Guatemala es un país centroamericano subdesarrollado, sin embargo, hace unos años esta nación centroamericana viene trabajando en su desarrollo. Para ello tiene varios proyectos, los cuales están enfocados en generar un progreso masivo para la nación y la sociedad de Guatemala. Es claro que el gobierno de Guatemala, en la cabeza de su presidente Bernardo Arevalo, quiere ayudar al progreso de su nación. Por ello, en la actualidad tiene 10 programas los cuales se encuentran en marcha y abarcan desde la salud hasta la infraestructura del país. A continuación conoceremos cada uno de esos programas y lo que el gobierno quiere lograr con los mismos para lograr que Guatemala se convierta en una nación referente a nivel de Centroamérica. Y por qué no, que estos proyectos también hagan que Guatemala termine siendo un modelo a seguir a nivel mundial. El primer proyecto de este paquete de 10 que tiene el gobierno es el que está relacionado con la contención de virus, que pueden llegar a ser letales para la población de Guatemala. Es claro que para el gobierno de Guatemala es muy importante la salud de sus compatriotas, por ello se creó el programa de contención de virus letales. Con este gobierno busca estar mejor preparado por si se llega a presentar otro virus como fue el COVID-19, que llegó de manera inesperada y puso de cabeza al mundo, aunque se está recuperando de lo que dejó esta pandemia. Sin duda, con este primer proyecto, Guatemala y su gobierno da un super golpe en la mesa, ya que es el primer país de nuestro continente que está ejecutando un programa pensado en los futuros virus o pandemias que pueden afrontar en un futuro. En Guatemala existe una ONU, que es una organización con que cuenta la ONU y se encarga de guiar a los gobiernos en todo lo relacionado con la gestión de proyectos. Esto quiere decir que la parte gubernamental de Guatemala quiere que estos proyectos que estén en marcha salgan bien. Por ello se apoya en la ONU, que es una organización que tiene muy claro cómo funcionan esta clase de proyectos. Esta guía permitirá que la nación centroamericana tenga las herramientas adecuadas para afrontar cualquier reto que se presente, ya sea a nivel de infraestructura, de salud o de economía, entre otros. Esta obra muestra que Guatemala se está tomando muy en serio el plan de crecimiento. Por ello está trabajando de la mano con la ONU. Esto hace que el proyecto tome más fuerza, pero además, esto también fortalece la infraestructura que está forjando el país para el presente. Pero sobre todo pensando en un futuro y tener un país mucho más próspero. La ONU está detrás del proyecto de contención de virus letales, la cual se venía trabajando desde 2022 en su creación. En el año 2023 se culminó esa primera fase y en el presente año ya se inició su implementación. El segundo proyecto que ya está en marcha en territorio guatemalteco tiene que ver con el transporte, ya que se está trabajando con la construcción del ferrocarril, el cual será el principio para llegar a tener un tren con el cual Guatemala quiere lograr la unión con México. Sin duda, este es un megaproyecto que no solo beneficiará el desarrollo de transporte, sino también se ve beneficiada la economía y el empleo en esta nación. La intención que tiene este gobierno es lograr conectar la red ferroviaria, la cual tiene una extensión de 800 kilómetros. Dicha unión también involucraría al tren Maya, el cual tiene 1.500 kilómetros y tiene un valor de 200 millones de pesos. La intención es que este tren Maya logre cruzar 5 estados mexicanos. Con esto Guatemala ya podrá tener conexión con el sur de México. Esto hace años será impensado, pero tal vez en unos pocos años pase a ser un sueño Guajiro y sea una maravillosa realidad. A México no le disgusta la idea de que haya un tren que lo conecte con Guatemala. Al contrario, el gobierno del país azteca lo ve muy beneficioso y por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un ofrecimiento para este proyecto. El ofrecimiento está relacionado con el enlace ferroviario, el cual contribuirá para el aspecto de la carga y el transporte de pasajeros. Esto es una clara muestra de que tanto Guatemala como México quieren seguir creciendo en su desarrollo como naciones. Por ello no es nada indiferente hacer este crecimiento de manera conjunta. Pero al parecer el proyecto del tren que está efectuando Guatemala no solo despierta interés en los países vecinos, sino que también ha despertado el interés de empresas y países de otros continentes, como por ejemplo las empresas mexicanas y británicas que están muy cerca de sellar un acuerdo con la empresa Ferrovías, que es una compañía estatal de Guatemala, la cual se encarga de realizar toda la financiación en el aspecto ferroviario que posee la nación. Pero la Unión Ferrovías y la Compañía México Británica no se haría solo con el objetivo del tren, sino también tendría el propósito de llevar a cabo la reactivación de un enlace ferroviario que existe en Tecunumán, que se encuentra ubicado en el departamento de San Marcos, el cual tiene frontera con el estado de Chiapas, en México, y además conecta con el puerto de Quetzal, que está ubicado en el municipio de San José de Escuintlá. Quetzal es uno de los puertos marítimos que tiene Guatemala, de allí la importancia que tiene el realizar la activación del enlace ferroviario para tener de nuevo conexión con el estado de Chiapas, en México. La activación del enlace ferrovial de Tecunumán no solo es vital para poder transportar hasta el estado de Chiapas, en México, sino que esta reactivación es fundamental para poder desarrollar la primera de las tres fases que tendrá el tren Bicentenario, que tendrá 700, este corredor ferroviario que está siendo financiado con fondos públicos. Este corredor ferroviario iniciaría en las fronteras de Guatemala y México, e iría hasta el puerto de Puerto Varios, que se ubica en el departamento de Izabal, en la costa atlántica, y además por ese puerto se puede atravesar toda Guatemala. El tren Bicentenario tiene algo de relación con el superproyecto de llevar a cabo el enlace México-Guatemala, Sin embargo, el tren Bicentenario es un proyecto aparte del Tren Maya, que sería el encargado de hacer la unión entre Guatemala y México. Lo cierto es que tanto el proyecto del Tren Maya como el tren Bicentenario son fundamentales en el plan maestro que tiene el gobierno de Guatemala y ferrovías. Esto con el fin de lograr la recuperación de esos 821.000 kilómetros ferroviales que tiene Guatemala, pero además esto favorecería la reactivación y la mejora de los enlaces comerciales que existen entre las naciones de Guatemala y México. El objetivo a largo plazo es que tanto el Tren Bicentenario como el Tren Maya faciliten la comercialización en el continente centroamericano, pero también se buscaría tener un mejor enlace entre San Marcos y el estado de Chiapas, ya que estos dos puntos geográficos tenerán el 0.5 o el 1% del comercio que se genera entre México y Guatemala. Pero esta unión entre Guatemala y México también favorecerá las exportaciones debido a que Guatemala podrá hacer llegar sus productos a la península de Yucatán y también podrán llegar de manera más directa al mercado estadounidense. Esto del aumento de las exportaciones está haciendo pensar al gobierno de Guatemala que también se debe mejorar la infraestructura portuaria, aeroportuarias, viales y de logística, y que esto ayudaría al fortalecimiento del proyecto del enlace con México, pero sobre todo fortalecería a la economía de Guatemala. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.